El Choramago de la Comunidad del Cabarelo El Choramago de la Comunidad del Cabarelo ... y la gallina se mostraba... ... y a los 60, los 70 y los 80 fue la mejor época que tuvo el cabarelo cubano en Cuba ¿Por qué? Porque había cabaret en todas partes. Hoy en día existen dos cabarets en La Habana, nada más. Para salvar el cabaret como ente cultural, como manifestación, como género. Abajo, acento abajo. Los brazos. Hice el símbolo de la muñequita de Tropicana. Estoy un poco emocionado, por lo menos, no importa. Me encanta mi trabajo, sin él no puedo vivir. Haciendo lo que mejor sabemos hacer, bailar. Y ya para mí eso estaba decidido, que yo sería artista. Ese orgullo mío de ser cubano y sentirme cubano. Pero es más, cada día sentirme más orgulloso de ser cubano. Y para ver si esa memoria nos llama a rescatar el cabaret. Carnaval nació en La Habana, en Santiago o en Santa Clara. Es mi Cuba, la primorosa, la tierra hermosa del Caribe.